Yo soy Yonada Cabrera y esto es Central Informativo. Al menos serán siete los contingentes que conformarán la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Algunos de estos contingentes partirán del Paseo Bravo, otros más de Ciudad Universitaria y otros desde la Fiscalía General del Estado. También son varios los horarios y los puntos de culminación. El colectivo Voz de los Desaparecidos está convocando a su marcha para las 10 de la mañana en la Comisión de Búsqueda de Personas ubicada en la avenida 29 Oriente 620, Colonia Ladrillera de Benítez. El presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo de Puebla, Fernando Zarur, informó que de acuerdo a los recorridos que han llevado a cabo las autoridades municipales en distintas colonias y unidades habitacionales, se ha detectado que la venta de alcohol, los asaltos y además el robo de autopartes son las principales quejas y problemáticas que azotan a los vecinos de las unidades habitacionales, como Loma Bella, como La Margarita, como Agua Santa o San Bartolo. Por eso dijo que es importante la comunicación directa entre los vecinos o habitantes de estas unidades habitacionales y el gobierno de la ciudad de Puebla para darles respuesta. Además, informó que se han asestado diferentes golpes gracias a las denuncias anónimas precisamente de estos vecinos. El presidente del Congreso del Estado de Puebla, Eduardo Castillo, dijo que no hay retrasos en la aprobación para despenalizar el aborto. Mencionó que están en tiempo y que todo esto dependerá, por supuesto, de los 41 diputados y de su voluntad, porque aseguró que no es una decisión que recae solamente en él o en una sola persona. Además, mencionó que se deben de escuchar a todas las voces, tanto a favor como en contra. Y hablando precisamente del legislador de Morena, también pidió que se retiren todos los espectaculares y las bardas de los aspirantes a un cargo de elección popular que ahora se andan promocionando por todo el Estado, pues al parecer les dio una fiebre. Dijo que no se puede contaminar y que no es el momento de estar haciendo campaña ni de promocionarse con este tipo de propaganda. El comisario ejidal del municipio de Pepiojuma, Pablo Caballero Linares, murió tras un ataque directo la mañana de este martes 7 de marzo. Durante el ataque, el acompañante de Pablo resultó herido de bala, por lo que lo trasladaron a una clínica para que recibiera la atención correspondiente. Las autoridades ministeriales llevan a cabo las investigaciones para precisar el móvil del homicidio, así como la identidad de los homicidas. Yo soy Jonat Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer todo esto y más en www.predicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.